Centralmente la política colombiana, pienso que le hace falta mejorar mucho. Estamos siendo como unos participantes muy pasivos y estamos dejando que más personas tomen decisiones por nosotros. Los millennials estamos totalmente para dar ese cambio, para dejar eso de lado de que no quiero ir a votar, me da pereza. Nosotros somos más de que, hombre, yo quiero ver a mi país mejor, quiero mejorar, no quiero seguir en esta desgracia, queremos sacar a nuestro país adelante, llegar a ser una potencia mundial. El día de hoy en el colegio vamos a llevar a cabo las elecciones del voto estudiantil. Este es el tarjetón que se les va a entregar, entonces tienen que marcar en la casilla completa por el candidato. Aprender a elegir a alguien para que represente una colectividad a cualquier nivel es necesario enseñarlo, es necesario aprenderlo. Porque eso tiene reglas. Callado, yo solo observo y pues si hay algo irregular ahí se intervengo. Personalmente me parece genial que tengan esa iniciativa, de que incentiven desde muy pequeños a los jóvenes a que vayan a votar y que sepan que no solo es como decisión y problema de los adultos, sino que eso nos integra a todos. Este fue un proyecto piloto que realizamos en 45 instituciones educativas de 35 municipios de Boyacá y 10 instituciones educativas de la ciudad de Bogotá. Participaron instituciones educativas tanto públicas como privadas. Previo al ejercicio del día del voto estudiantil hicimos un ejercicio pedagógico que consistió en encuentros con docentes, el campamento de la democracia y encuentros provinciales y capacitaciones a los estudiantes que fueron jurados el día de voto estudiantil. ¿Puedan votar? ¿Listo? Revisen bien el tarjetón, márquenlo bien. Este proyecto es un proyecto muy interesante porque le brinda la oportunidad a las estudiantes de tomar conciencia de su papel como ciudadanas, de empoderarse y tomar decisiones, prepararse para ese momento tan crucial cuando deben ejercer su derecho al voto, pero también la obligación que tienen como ciudadanas de elegir a su presidente. Muy activa y me encanta que todas las niñas quieran votar. Aprender a elegir es uno de los instrumentos más poderosos en una sociedad para generar confianza y darle validez a las instituciones y a la forma de vivir en un país. Yo hablaba con mis compañeras sobre política y muchas veces éramos como, no sé mucho del tema, pero yo voy por tal persona, ¿sí? Porque nos dejábamos influenciar mucho por nuestros papás. Todas las chicas nos preparamos, la registraduría vino, nos dio nuestra capacitación, ya conociendo los candidatos, porque tuvimos que tener un previo, como un previo conocimiento para estas votaciones. Entonces, me pareció interesante saber que yo estoy jugando un papel muy importante. Así no haya votado oficialmente, yo juego un papel muy importante para estas elecciones y para las próximas. Formar esas competencias ciudadanas para que evitemos tanto abstencionismo en un futuro, para que ellas se empoderen y sientan la tarea de que en ellas está el cambio que en teoría se quiere para el desarrollo político de nuestra sociedad. Ustedes pueden ir empezando a hacer el escrutinio, necesito a ustedes que vayamos viendo la bolsa verde, la bolsa naranja, lo que corresponde, y vamos haciendo el conteo ya para diligenciar ese formato que tenemos listo. Todas nos emocionamos mucho porque vimos como, wow, pudimos votar. Y eso es genial, o sea, en serio, esa participación de las niñas y esa iniciativa que tienen, espectacular. Toda la plata que se invierta en trabajar con los estudiantes es preparar para la democracia, es preparar para fortalecer las instituciones, es preparar para la participación política, es preparar para un país distinto, porque si hay participación, muy poca gente puede meter goles. ¡Gracias!